Hola, soy Lara, en el 2011 abrí mi blog de Sugar and Spice, poco a poco ha ido creciendo y con él he vivido experiencias que nunca pensé que fuera a vivir y he conocido a C.P. Fantastica como mis chicas de Influencer Squad y esperamos que con este canal nos podáis conocer un poquito más. Soy Elsa Vicente, empecé hace cuatro años mi blog que se llama Preppyels. Mi estilo principal se enfoca en la tendencia preppy, en la tendencia en la que se creó la serie Gossip Girl que fue mi serie favorita durante miles y miles y miles y miles de años. Pero también tengo un estilo muy versátil, un día me puedes ver con unos pantalones palacho y una camisa más arreglada y al día siguiente me puedes ver con unos micro shorts y un crop top. Soy Julia, pero todo el mundo me llama Jules. Tengo un blog desde hace siete años. Madre mía, siete años. Voy a tener que hacer una macro fiesta cuando haga diez. Me encanta la moda, soy además súper inquieta, siempre tengo algo en la cabeza, algo nuevo que hacer. Viajo muchísimo siempre que puedo, con amigas, con mi novio sobre todo. Este verano he estado en México, me voy a la Fashion Week de Milán. Me gusta tener proyectos nuevos entre manos, como este de Influencer Squad, que espero que os guste y que juntos crezcamos mucho, 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 mucho. Hola, quería hacer una reserva para el miércoles. Para cenar a las nueve, cuatro personas. Soy María Montaña Redondo. Tengo un proyecto empresarial que me hace muchísima ilusión desde hace un año, que se llama Lef Style Day, que es un evento que dura un día. Para mujeres para disfrutar sobre estilo de vida, moda, decoración, belleza. Si os tengo que contar un poco de mi estilo a la hora de vestir, está muy marcado por mi trabajo. Tengo un estilo más bien lady, aunque cuando estoy de vacaciones, unos fines de semana, me gusta ir más casual. Hacía un montón que no nos reuníamos las cuatro y me hace muchísima ilusión volver a verlas, la verdad. A ver, chicas, ¿qué vais a pedir? ¡Tienen pez mantequilla! No, no quedáis que lo pedís de tinta chico antes. Es verdad, me puse malísima. Este es el vinito. Vale. El risotto de coche medio confetado, lloras. Sí. De emoción. ¿Pero que te has de jamón ibérico, por favor? Sí, vale. Y pedimos otro entrante más. Yo estoy en operación puesta a punto. Yo estoy en operación, ya no hay bikini, así que me da igual. Hasta el verano que viene. Voy a darle una sorpresa a las niñas. ¿Qué es eso? Parking gratis en IFEMA. ¿Para la Fashion Week? Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Pues esto dónde aparco? Pues en los sitios VIP. ¡Pero qué guay! Sí. Por cierto, ¿qué ha pasado con tu cuenta de Instagram? En unas semanas me hackearon mi cuenta de Instagram y perdí todas las fotos que había subido hasta la fecha. Y la verdad que lo pasé muy mal. Al final conseguí recuperar todas las fotos con los comentarios y sus likes. Así que estoy súper agradecida a Instagram. Muchísimas gracias. Tengo que reconocer que no pensé que las he usado. Yo tampoco. Yo lo daba por perdido, ¿eh? ¿Habéis visto lo del algoritmo ese que te posiciona la foto mejor? Si todos los comentarios tienen más de tres palabras. No vale poner en plan guapa, no sé qué. Tienes que poner en plan guau, qué guapa. Yo siempre utilizo el pero qué delante. Pero qué guapa, pero qué divina, pero qué real. Tú voles tres corazones y vale también como tres palabras. Pues yo creo que no, yo creo que tenemos que escribir. Pero si se copia y se pega también vale. O no detecta estos comentarios repetidos que te pone comentarios repetidos o no te los publicamos. Yo creo que no los sé. Eso es cuando muchas veces has puesto guapa, guapa, guapa. A ver, postres. ¿Qué cogemos? Yo postres no sé, pero yo quiero probar el té de jazmín. Uy, yo también quiero. Yo la tartar, torneada de queso, chocolate blanco y caramelo. Eso suena a guardurazo total. Vamos a darle una sorpresa a Lara que no nos había dicho que era su cumpleaños y nos enteramos hace poco y hemos decidido celebrarlo hoy sin que ella no sepa. ¡CUMBLEAÑOS, BELLY! ¡CUMBLEAÑOS, BELLY! ¡Te deseamos todos los cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Toma, Lari! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Muchísimas gracias! De nada. No me lo esperaba para nada. La verdad es que soy lo peor, no les quise decir nada de que era mi cumpleaños para no decir la edad que tenía. Y nada, me encantó su sorpresa y me hizo muchísima ilusión, no me lo esperaba para nada. La tartita y los regalitos, todo me encantó. Has cambiado tu foto para coger tus tonos de piel. ¡Ah, qué dices! Este te lo elegí yo, ¿eh? A ver, me puedes decir a lo mejor que no te gusta. Muy bonito. Que hay ideal, ¿eh? Los coloretes y estos son sombras. ¡Ahora qué chulos! El iluminador es súper bonito. El que te va a enseñar a usarlo y nos vamos a ir las cuatro. ¡Legalo grupal! Sí. Bueno, salen unos lamparones del mantel, ¿eh? Qué chulis las cositas que me han regalado mis chicas de Influencer Squad. El toque final. Ha comenzado la Semana de la Moda en Madrid. Es una auténtica locura, pero es mi semana favorita. En este primer capítulo tenemos un sorteo. Sorteamos una loción corporal de Alaya, un rímel y un labial de Givenchy. Y solo tenéis que suscribiros al canal y dejar un comentario con vuestro email. ¡Mucha suerte a todos y gracias por vernos!